Hola, mi nombre es Melisabeth Flores, pertenezco a la Preparatoria General Francisco J. Mujica en la materia de geometría analítica y hoy les voy a presentar cómo localizar una figura en el plano cartesino. Bueno, nuestros puntos que nos dieron es A, B y C y sabemos que X es igual a abscisa, Y es igual a ordenada. Entonces vamos a localizar A, que es menos 2, es igual a 8, B que viene siendo menos 7, menos 2, y la C que viene siendo 4 positivo y 2, menos 2. Entonces ya que tenemos nuestros puntos, vamos a unirlos. Y así nos quedaría nuestra figura. Y así es como se localiza una figura en el plano cartesino. Bueno, esto es todo por este video, gracias por su atención y nos vemos a la próxima.